Y vuelve, y vuelve, el hielo, el sentido, el sentido Para las románticas del no, ya tú sabes, amor, amor Pasa, me pasa y yo sigo así, queriendo de mis brazos sin poderte tener Y busco una salida para no verme así, ay que lejos de tu lado tu amor está de mí Yo lloro, me lloro al saber que no estás, mis labios mi mamá y yo te quiero besar Y trato, y trato por no sentirme así, es malo saber que no me quieres a mí Mira, como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero Con todo el corazón Y como lo baila la gente del sur, la voz del norte, de Buenos Aires Te amo y te traigo, quiero verte junto a mí, abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí, oh baby, we car, y yo, ni chumi Mira, como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón Ay amor, como me duele estar sin ti, tú no me amas Mira, como estoy sufriendo, mira como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón